Recuerde que transmitimos desde Lima, Perú, para todo el mundo. ¿Y por qué lo señalo, lo resalto? Porque ahora vamos a trasladarnos a La Victoria, uno de los distritos de la capital peruana, para mostrar el desorden, ¿no? El desorden que genera el comercio informal, los ambulantes. Específicamente, cruce de Luna Pizarro con Grau. Fíjense, ¿no? Imágenes captadas desde los aires, gracias a Cristian. Con Maita y su dron. La tecnología, el servicio de información nos permite ver esto. Fíjense, además, puras sombrillas, comercio ambulante. Bueno, las sombrillas para cuidarse del brillo solar que está fuerte hoy en Lima, ¿no? Pero el caos, ¿no? El caos que se aprecia en esta zona, tierra de nadie prácticamente. Los esfuerzos de la municipalidad de La Victoria en vano, ¿no? Esto es como el efecto globo. Se trata de solucionar y ordenar una de las zonas del distrito. Y fíjense, ¿no? Los ambulantes que se quedan sin espacio para trabajar, se trasladan a otro lugar. Aunque esto, tradicionalmente, esta zona ha sido utilizada siempre para el comercio ambulatorio. Imágenes, entonces, Luna Pizarro, ¿no? Esta es la zona de Luna Pizarro y específicamente Luna Pizarro. En la imagen que se abre, ahora vamos a poder ver también la avenida Grau, ¿no? El cruce. Fíjense. Y son prácticamente, según nos muestran las imágenes aéreas, dos cuadras o tres cuadras, por lo menos. Y en el cruce, unas dos o tres paralelas, ¿no? Se encuentran por cientos los comerciantes. Y el desorden que generan, ¿no? Otra cosa que se puede apreciar también en las imágenes es la basura. Autos mal estacionados. Y aquí esto que parece un depósito, ¿no? Parece... es una cochera que está siendo utilizada para guardar... ...para que los ambulantes puedan guardar sus productos o en algunos casos también para poder vender, ¿no? Pero bueno, les decía también... El desorden en las pistas es... Definitivamente es una zona por la cual no se puede circular. Entonces los carros se estacionan en cualquier parte. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Seguridad cero, según nos reportan, ¿no? Bueno, vemos las imágenes entonces. Fíjense cómo se estacionan los autos como pueden. Las calles llenas de basura, ¿no? Esta zona llena de comerciantes ambulantes. Ahí, por ejemplo, no se puede pasar. Esta pista ya prácticamente ha sido tomada por los comerciantes ambulantes. Ahí está el desorden. Y reiteramos. Reiteramos. Ahí estamos yendo hacia el grado, ¿no? Y reiteramos. Cero seguridad, según nos reportan desde tierra, ¿no? Esto nos permite ver también el desorden que hay en los techos, ¿no? De las casas y de los edificios. Ahí está Grau, precisamente. Ahí está el cruce. Fíjense, ¿no? Este es un importante cruce. En una importante también vía rápida, ¿no? Ahora, recordar también que estamos en medio de las fiestas navideñas. El comercio crece, ¿no? Ante la demanda de las personas que buscan, de pronto, un regalito, ¿no? Para regalar en estas fiestas. Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo, 9 con 35, ¿no? Que es el de denunciar. Como fue más temprano, desde Independencia. Para que las autoridades actúen. Es nuestra responsabilidad social. Pero también el llamado a los usuarios y los compradores, ¿no? Porque son los responsables también. No habría una oferta si no existiera, pues, una demanda. 9 con 36. Hablamos.